hoy acompáñanos porque vamos a visitar la magic store de disney está en dos hermanas sevilla para que tú lo sepas también tiene venta online y fijaos qué pasada porque te vamos a mostrar todo 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 de la tienda para que sepas lo que hay a día de hoy y así te puedas hacer una idea porque es una pasada así que vámonos adentro para que lo veas todito todo y te va a encantar porque nosotros nos encantó así que fijaos empezamos y mirad la de ropa que hay súper chula como no muñecas en este caso de las de disney desde suena mirad qué bonitas verdad al menos diferente y eran grandecitas en que no eran las clásicas que son más pequeñitas me encantó la de rapunzel fijaos en la sirenita el satén es el mirada de colación que bonita vamos a ver por aquí a ver qué podemos ver la casa de encanto qué chulada y aquí está maribel maribel era verdad yo muchas veces no me acuerdo pero mirad bella aquí seguid viendo fijaos también los clásicos accesorios también jersey navideño como este de stitch mirad qué pasada aquí hay otros modelos también para que los veáis mirad ya con oferta de black friday mirad también las figuras qué chulada me encanta mirad también la ropa que tienen también de animales vais a flipar mirad los peluches de spiderman de mini de hulk el capitán américa tazas de stitch me encantan ojana fijaos qué pasada el malo de stitch ángel son todos oficiales de wakanda forever de la última maletas también vamos a seguir por aquí mirando para que veáis más cositas que tiene la tienda y así nos acompaña a todo lo que vayamos nosotros viendo a la vez fijaos por aquí y hay cosita para los peques de spiderman está muy bien estructurada aquí todo es spiderman una lámpara que se iluminaba toda la ropa y todos los vengadores más cositas de aquí de marvel yo os voy enseñando así por encima para que vosotros también os hagáis una idea de todo lo que podéis encontrar además en la página web también hacen envios a toda españa nos comentaban para que por lo menos lo sepáis mirad qué pasada lo de hulk vamos totalmente como más grande que mi mano guantes y cositas para el frío súper bonitas cosas de toy story me encantan mirad el bebé de los increíbles me encanta Me fijan, Mr. Potato Baby Yoda, Grogu Cosas de Star Wars, de Mandalorian Mira la taza También ropa ¿Veis a Yoda también? El androide también, que chulo También mirad cosas de papelería Para láser Mirad cosas de Sonic también Para que sepas que también tienen Pero no solo de Sonic Sino que también tienen Del máximo rival de Sonic Hablando de videojuegos De Mario Que mirad que chulada Figuritas también De Super Mario Odyssey Ahí la veis Que guay, me encanta Mirad el Pac-Man Y de Dragon Ball Super Que chulo También hay Felpudos Mirad la casa de Super Mario 64 Me encanta También hay Felpudos Como os decía Mirad De Miraculous De Cientos Dánatas De Hogwarts Y los clásicos Poster Que ya cada vez Que son más difíciles De encontrar Verdad El otro día Creo que os lo comentaba Mirad este Que chulo Más peluches Por aquí Mirad Sonic Knuckles Tails Funkos Para que lo tengáis en cuenta Hay muchos Muchos Funkos Si os falta Algunos Fijaos Todos los que hay Y si nos venimos Por aquí Vamos a seguir Investigando Aquí veis Todo ya preparado Para el Black Friday Mirad Más Funkos A esto me encantan Los de Heroes De Guardianes de la Galacia Mirad El Caballero Luna Que chulo Me encanta La vitrina ¿Verdad? Mirad Peluches Grandes De todos Los tamaños Este Haba Más por aquí Fijaos El del Panda Rojo Me encanta Súper bonitos Todo Disney Con lo cual Mirad Más cositas Aquí También fijaos Joyitas Zapatillas De deporte Que son Una pasada Porque vais a ver De Stitch De los Vengadores De Spiderman Elsa De Minnie De Face Súper chulas Capital America Ahí ves Que bonitas Y al menos Hacéis una idea De las que hay Porque son Un montonazo Mirad Calcetines También calentitos Peluches Peluches grandes De Grogu Me encantan Fijaos el tamaño También más pequeñitos Más pequeñitos todavía De Darth Vader De Darth Vader De Mandalorian Mochilas o maletas Mirad De Dragon Ball Super De Hulk Mirad De Groot Mirad De Baby Groot La maceta Que graciosa Ya os digo Que es Una pasada Que si me hubiera tenido Que parar Producto por producto Como otras veces Nos tendríamos que llevar 40 días aquí Mostrando todo Hasta cuadros Me encantan Estos cuadros Como de dibujos De Disney Mirad De Fantasía De Mickey De Minnie Además De Mickey Grande De Winnie De Pooh Clásicón De los clásicos Fijaos Cositas Para los bebés Bebé chupetes Y muchas Muchas Cosas Que es brutal Mirad Las maletas Mochilas Estas Que son de Estaturas Que pasada Y también Aparte De las mochilas Como veis aquí Tienen zona Por si te quieres Hacer algún Tipo De selfie Foto Y demás Que verás Que chulada Con Grogu Y con los soldados Imperiales De Star Wars Y si no te gusta Star Wars Al lado Tienes también The Frozen Y si te gustan Los dos Pues te lo haces De los dos Porque son Una pasada Mirad Que guay Aparte Más peluches Fijaos Botellitas De todo tipo El atabluto Ahí ves Más prendas Para los peques Para adultos También hay Un poco De todo Mirad Los chaquetones Que chulos Veis Veis Esto en azul Y también En rojo Mirad Esto Rosita Mirad Los rojos Que os decía Y la zona Que me encantó Que os voy a enseñar Las cosas nuevas Ahí veis Las bolas para largo Que son preciosas Esta fue Mi zona preferida Porque me encantan Las figuras Y las maletas Mirad La maleta De Ratatouille Que nos indicaban Que es nueva Nueva Mirad Esta otra Son preciosas Esta de la sirenita Que maravilla Con Con los diferentes cuentos ¿Verdad? La sirenita La cenicienta De pesadilla Antes de navidad Tim Burton Mirad Que chula La de Minnie Es una pasada Mirad La de Pinocho Como no Chip La rosa De la bella Y la bestia Me encanta La tetera Señora Potts Más por aquí De la sirenita Mirad Mirad La de La de Miel De Minnie De Pum Me encanta Y la del gato Guasón O el gato Rizón Como lo llaméis Mirad Que pasada Por lo menos Para que os hagáis Una idea De las cosas Que hay Y otra cosa Me maravilló Las figuras Las figuras Son una pasada Además Tienen un detalle Super brutal Mirad Los siete enanitos Ahí en el tronco Me encantó Mirad La gatita Mickey de Fantasía Pinocho Ahí veis A Bella Con la flor Precisamente A Blancanieves Jasmine Fijaos el genio Cuando da ese abrazo Que pasada Pesadilla Antes de Navidad El stitch Que era enorme O sea Es super grande Me encantó Que bonitas Y más cositas Por aquí De ropa Para que las veáis Ya calentitas Fijaos Más mochilas También canto De Mickey Con los dos bolsillos Que son los pies Es la cartera También mirad Y calendario De Adviento Con la figurita Ahí veis Con 24 sorpresas Como te indican Ahí De Minnie Fijaos Fijaos Más cosas De Bayana De Moana Chulísimo Chulísimo todo Mirad la lámpara La Magic Store Disney De dos hermanas Sevilla Hacen envíos A toda España Y en su web Y en su web En magicdisney.es Y os dejo también Todos los datos En la descripción Para que sepáis Y demás Para donde ver las cosas Y demás En su página web Y donde está La tienda física También por si queréis Visitarla Que desde luego Merece La pena Ya os digo Que yo me llevé Mucho mucho rato Porque parecía Que estaba como un niño Mirando y mirando Todo Porque me encantó Y además Una anécdota Fijaos Que os voy a enseñar Este árbol Que hay personajes Disney Escondidos Yo nada más Que encontré La sirenita Porque me lo chivaron Que estaba Justo Ahí como veis Ahí a la izquierda No sé si la veis Ahí Así que ya sabéis Un saludo Y no dejéis de visitar La Magic Store De Disney Un saludo Y adiós